Cifras alentadoras respecto del copago cero de FONASA entregaron las autoridades de la región. Más de 85.000 personas en el Maule se han visto beneficiadas con esta iniciativa desde su entrada en vigencia en septiembre del 2022. Está dentro de las políticas del gobierno del presidente Boric, como acercar la salud, que la salud no, que sea un derecho, no sea y no dependa de las condiciones de pago. Entonces, copago cero ha sido una medida que ha traído alivio a muchas familias y, como decía el legado, especialmente en nuestra región. Así que esto va, por supuesto, a continuar. Es una medida política de largo plazo. Desde su implementación, esta iniciativa ha significado un ahorro total estimado en más de 62.000 millones de pesos en el país y en la región esta cifra supera los 3.000 millones de pesos. Que han ahorrado en cada una de estas prestaciones y atenciones médicas. Así que, tanto para la región como para el país, esta política pública ha sido de mucho provecho y beneficia directamente a cada una de las familias, por cierto, en nuestra región, que se han visto, por ejemplo, beneficiadas en algunas atenciones, algunas atenciones que costaban cerca de 200.000 pesos. Hoy día ellos cancelan alrededor de 15.000 pesos. En la ocasión se valoró el espíritu de esta iniciativa, que busca que el acceso a la salud sea para cualquier persona, sin importar su nivel económico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!